Hola zampones hoy os voy a enseñar lo que nos ha tocado en el lote de navidad de este año espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo